Tenemos cielo nublado para toda la provincia, temperaturas bajas durante la mañana y por la tarde vuelven a aumentar y vamos a tener máximas de cerca de 30 grados en todo Misiones. Pero para los próximos días tenemos otras noticias. Para mañana tenemos cielo cubierto en todo Misiones, se va a concentrar aún más la nubosidad y van a empezar a descender las temperaturas desde el sur hacia el norte. Para la jornada de mañana, para la zona sur, 14 grados la mínima y nada más que 23 la máxima. Zona centro también 14 grados la mínima y máximas de 28. Y la zona norte 16 grados la mínima y todavía va a tener temperaturas altas por la tarde, 31 grados la máxima. Pero el jueves sí llegan las noticias para los que estaban esperando la lluvia, porque se esperan lluvias y tormentas para la zona sur y la zona centro. La zona sur vuelve a las mínimas de un dígito, 8 grados la mínima y la máxima de 20 grados, bastante fresquito el jueves. Para la zona centro también 9 grados la mínima, otra vez un dígito y 24 la máxima. Y la zona norte solamente va a registrar chaparrones con una mínima de 14 grados y una máxima de 29. Así que por unos días por lo menos va a cesar un poco el calor y vuelven las lluvias a Misiones el jueves.